Tu fuiste el que dijo, ay si, quiero una mascota Yo pensaba en un perrito No me da confianza, se me queda mirando como si fuera a cocinarlo Pero no te está mirando Mira, lo está haciendo Ahí no hay nada Es Gaudini, créeme El jefe de policía James Porter vivía para proteger a los demás Claro mamá, sé que te gustará el sistema de seguridad, mira Pero cuando se trata de su hija, es más bien... Sobreprotector Melanie, te traje limonada Ay, 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 ay ¿Qué te pareció? Ahora En serio quiero ir a Georgetown ¿Qué? Está a cientos de kilómetros de aquí Acordamos Northwestern a 40 minutos de casa ¿Por qué insistes en tratarme como una niña? Para ayudarla a elegir la universidad adecuada Emprenderán juntos un viaje todoterreno Ay, no ¡A viajar! ¡A viajar! ¿Qué tal? Va a volverla loca Vamos a ser amigos, seremos más que amigos Yo veo un buzón Y Bingo es un hombre James Porter inventó la seguridad ¡Cuidado! Muy pronto Solo algunos problemas con el auto Nuevo amigo, tu suerte ha cambiado El camino hacia lo que suelias ¡Sorpresa! Puede estar lleno de sorpresas Siempre he soñado con ir a Georgetown Lo que haga feliz a mi pequeña es lo único que importa Es momento de lucirte, bebé Tengo una entrevista en Georgetown en 30 minutos Este avión va a Washington ¿Son clavadistas? Desde que era, bebé Solo necesitas una buena piscina y un buen trampolín No son esos clavados De los productores de Un Viernes de Locos Le dijiste que se quedaría en la fraternidad Creo que al fin empieza a confiar en mí ¡Oiga! Esto no es lo que usted... Walt Disney Pictures presenta Un viaje de aquellos